Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Venimos siempre Cada año a celebrar Junto a ustedes Un acontecimiento importante Que estamos celebrando niños La Navidad La Navidad es el lanzimiento Del niño Dios Y en todo el mundo se celebra Por eso hoy venimos a celebrar Junto a nuestro equipo de trabajo los promotores, el concejal y también nuestro animador especial, regalito y todos, el santa, el duende, todos venimos a celebrar junto a ustedes, porque queremos dar un mensaje, un mensaje de armonía, de paz, de tranquilidad. Yo quiero desearles a todos ustedes niños y a todos ustedes padres que nos acompañan hoy, que pasen una feliz navidad, que realmente el próximo año sea de mucha prosperidad para todos. Gracias.